Ya bajan los piratas Ya bajan los piratas de tiempo, capitaneando de esquina ruta, cibernético, capitaneando de esquina técnica y mierdas y único, breve para este encuentro el alumno del caballo rojas, el barbanero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A conmigo, a conmigo, a conmigo. A conmigo. A conmigo, a conmigo. A conmigo, a conmigo. A conmigo. A conmigo, a conmigo. A conmigo, a conmigo. A conmigo, a conmigo. 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 A conmigo.